Bienvenidos a nuestro segundo encuentro virtual de Recursos de Estudamiento y Desarrollo de Recursos Humanos. En esta oportunidad vamos a tener esta comunicación a través de varios temas que nos van a ir permitiendo y conociendo en profundidad lo que es el adiestramiento y cómo se va realizando este proceso. Entonces, vamos a ir mostrando las diferentes facetas del adiestramiento partiendo de la detección de necesidades del adiestramiento, la DNA, hasta lograr culminar con la etapa final del trabajador, un plan de carrera. Cuando digo etapa final es porque, como su mismo nombre lo dice, el trabajador pues se retiene voluntariamente dentro de la empresa, se le motiva, se le anima, se le prepara, se le allesta, para que siga evolucionando como persona y como profesional, como trabajador, hasta llegar a cierto punto. Dicho punto viene o con la jubilación, con el retiro voluntario o con un cambio de empresa porque ya ha copado o ya ha alcanzado su nivel máximo, sus expectativas máximas y por lo tanto pues se retira. Sin más preámbulos tenemos que la evaluación de las necesidades de capacitación. Para realizar una evaluación de las necesidades de capacitación tenemos cinco pasos. El primero es determinar el resultado deseado. Con ello quiero mostrarles hasta dónde queremos alcanzar o qué es lo que queremos desarrollar en el trabajador. ¿Cuál es el resultado? De acuerdo al cargo que ocupan, de acuerdo a su formación, a su capacitación y de acuerdo a sus motivaciones propias. En segundo lugar, el paso número dos, determinar las competencias que impulsan los resultados deseados. Es decir, qué conlleva o qué podría conllevar a que el trabajador acepte, reciba, ejecute la capacitación, el adiestramiento, el adiestramiento que se le está dando, brindando a través de la organización. En tercer lugar, identificar qué competencias se pueden entrenar. Es decir, de acuerdo a sus labores, de acuerdo a su capacitación, de acuerdo a su vocación, pues vamos a ver qué competencias, qué habilidades se pueden desarrollar, optimizar o mejorar. Es decir, vamos a ubicar sus debilidades para minimizarlas y lograr, a través de una correcta capacitación, superarlas. El paso cuatro dice, evalúa las competencias existentes del personal. Es decir, a través de la detección, de necesidades, de adiestramiento, vamos a saber realmente qué es lo que necesita el personal. Hacia dónde queremos conducirlo. Todo de acuerdo a la visión, la misión y los objetivos que tenga la organización. Recuerden que todo está interrelacionado, concatenado para que cada acción, cada proceso, pues nos conduzca a un fin común, que es el éxito, el mantenimiento, el progreso, el crecimiento de la institución. Y como paso cinco, tenemos que determinar las brechas de desempeño. Es decir, aquellas áreas o aquellos factores en las cuales podamos apreciar debilidades del trabajador o de los trabajadores para, a través de una capacitación, a través de un adiestramiento, poderlas subsanar. Es decir, minimizarlas. ¿Cuál es el procedimiento para elaborar un programa de adiestramiento? Se deben redactar unos objetivos, es decir, ¿cuáles son los objetivos del adiestramiento que vamos a desarrollar? Se debe elaborar un programa para que todos esos objetivos tomen forma dentro del programa que se está desarrollando. Asimismo, este programa debe ser sometido a una evaluación. ¿En qué sentido? En cuanto a los beneficios que nos va a aportar el programa. En cuanto a las áreas que se van a tomar en cuenta. Es decir, personal de base, personal operativo, personal administrativo, personal gerencial. Con esta información, pues podemos, este programa, ser evaluado de una manera precisa, concreta. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la evaluación de este programa, podemos hacer una proyección de los beneficios que queremos alcanzar. Una vez que ha sido evaluado el programa, vamos a establecer una programación del adiestramiento. Es decir, unas etapas que están a su vez contempladas en un cronograma. Tanto en tiempo, como en espacio. Repito, todo de acuerdo a los objetivos de la organización. El siguiente paso es la evaluación del adiestramiento. Es decir, el adiestramiento que se le dio al personal, a los trabajadores. Está dando los resultados para los cuales fue creado el programa. Ha mejorado su capacidad técnica, operativa, gerencial. Los trabajadores que participaron en el programa de adiestramiento. Se aprecia fácilmente su evolución, gracias al adiestramiento que recibieron. Y finalmente, tenemos el área de costo. En este proceso, el área de costo, debemos comparar el precio, la inversión que se hizo para desarrollar, ejecutar y evaluar el programa de adiestramiento en comparación con la producción de la institución, de la empresa, de la organización. Ello es lo que nos va a dar o marcar claramente la diferencia sin adiestramiento, con adiestramiento. ¿Cuáles son los números? ¿Cuál es la producción? ¿Cuál es el beneficio? Realmente, esa es la mejor manera de saber si el adiestramiento fue efectivo o hubo deficiencias. En cuanto a la metodología del adiestramiento, tenemos varias fases o varios elementos. Tenemos, en primer lugar, la dinámica de grupo. En este sentido, se van a ubicar grupos de trabajadores que desempeñen funciones similares. Se va a proceder a realizar un compartir de experiencias, de vivencias, para conocer la forma en que están realizando sus labores. Se les puede colocar una persona que tenga suficiente dominio de los temas, tanto en la parte teórica como en la parte experimental, para que, a través de su propia vivencia, los trabajadores las puedan conocer y las puedan interiorizar. Otros métodos para llevar a cabo, para desarrollar un programa de adiestramiento, son cursillos. Cursillos de dos días, en los cuales el trabajador va, normalmente puede ser un lunes, un martes, o un jueves, un viernes. ¿Por qué? Porque nos permite minimizar la ausencia del trabajador a su área laboral. Normalmente, normalmente, estos cursillos nos van a dar la oportunidad de extraer el trabajador de su medio ambiente laboral y llevarlo a otro sitio. Esto genera un impacto psicológico, porque él siente, o ella siente, que no va a estar en su lugar de trabajo, sino que va a estar en un ambiente totalmente diferente. y allí va a recibir la preparación que, a través de la detección de necesidades de adiestramiento, se hizo, y que él, a través de esta capacitación, de este adiestramiento, de este entrenamiento, va a obtener. En tercer lugar, tenemos la discusión en pequeños grupos. Se seleccionan grupos pequeños para que dentro de cada grupo surja un líder, un vocero, un representante que va a llevar la voz, o lo va a hablar por su compañero, de acuerdo a la metodología de preguntas y respuestas en relación a determinado tema que tenga que ver con su desempeño laboral. En esta discusión de pequeños grupos se pueden llegar a acuerdos en cuanto a aspectos muy similares o en cuanto a al área de aspectos muy diferentes. Esto va a permitir que los diversos grupos establezcan unos parámetros de comunión, de unión, para buscar alcanzar un acercamiento en cuanto a sus ideas de rechazo y en cuanto a sus ideas de aprobación. En cuanto a la técnica demostrativa, tenemos que no solamente se le va a dar a los trabajadores un aspecto teórico, sino que en el sitio se le va a demostrar en el campo cómo se deben hacer las cosas o cómo se podrían realizar un proceso de una manera diferente que nos arroje resultados mejores. Esta técnica permite que los operarios o que los trabajadores demuestren o señalen cómo realizan sus labores. Otro elemento tiene que ver con los métodos de proyectos. Hacen que estos proyectos pues en estos proyectos repito, sean tomados en cuenta los trabajadores porque van a ser realizados por ellos mismos. Es decir, cada área, cada aspecto técnico, cada aspecto administrativo, cada elemento gerencial va a ser tomado en cuenta por cuánto sus elementos de los cuales forman parte esta área, este departamento pues son los encargados de desarrollar los proyectos y son los que en un momento dado van a marcar la pauta. En cuanto a la disertación, tenemos que hoy en día siendo como una especie de compartir vivencial, de conferencia, de comunicar información relevante al proceso que cada trabajador o que cada grupo de trabajadores realiza en un área determinada. Ahí alguien experimentado les transmite el mensaje de por qué es necesario el allestamiento en X proceso y cómo hacerlo de la mejor manera. Siguiendo con la metodología para el allestamiento tenemos métodos de problemas. En este sentido se le van a presentar a los trabajadores una serie de problemas que están relacionados con quehacer diario dentro de la organización, dentro de la empresa. Y para ello se le colocan posibles problemas que pudieran surgir en un momento dado. También se puede trabajar con problemas que ya se hayan presentado en la empresa para establecer una comparación entre lo que se hizo en el pasado y lo que pudiese hacer en el futuro. Es decir, esto va a enriquecer la manera en que el trabajador pudiese actuar ante X o Y circunstancias. En cuanto al estudio dirigido tenemos que al trabajador se le va a brindar un adiestramiento que va a marcar un inicio, un desarrollo y una culminación, pero en el cual se le va a exigir prácticamente de manera diaria cómo está realizando su capacitación y cómo es su desempeño. Es decir, con este estudio dirigido se pueden y se deben colocar metas en cuanto al desarrollo de objetivos. Y así podemos observar o apreciar si este adiestramiento se está llevando a cabo de manera correcta o no. El siguiente elemento que tenemos es la enseñanza individual en grupo. Cualquier idea diría, pero ¿cómo enseñanza individual en grupo? El sujeto, el trabajador forma parte de un grupo, pero a él, al igual que a los demás, se le brinda una capacitación, un adiestramiento personalizado para que su labor, su acontecer en la medida en que lo vaya desarrollando, en que vaya dando práctica este adiestramiento, se puedan apreciar los resultados tanto de él como de su grupo. Recordemos que normalmente un trabajador no solo desempeña una función, sino que esta función forma parte de un proceso y este proceso a su vez está muy relacionado con los objetivos, con la misión, la visión, el clima organizacional, la cultura, es decir, forma parte de un todo. en cuanto a la enseñanza personalizada, tiene que ver con que este adiestramiento se refiere únicamente a fortalecer el potencial del trabajador. por eso se dice personalizada, porque no está este adiestramiento de una manera general, global, grupal, sino solamente únicamente para él, porque las deficiencias suyas son propias de este sujeto de manera individual. Por ello, en base a la detección de necesidades de adiestramiento, buscamos la manera de que el trabajador minimice sus debilidades. Otro elemento es la rotación de personal. Algunas veces, si no se le explica bien al trabajador o a los trabajadores, si el proceso de comunicación no funcione como debiera ser, vamos a tener un personal que no ha sido debidamente motivado, debidamente informado y que por supuesto no nos va a permitir alcanzar los objetivos que tenemos planteado. ¿Por qué? La rotación de personal nos permite que un trabajador que ocupa un área pueda ser trasladado, llevado a otra para que no solamente se quede con esta de área determinada, sino que también aprenda otra y sucesivamente otra. si lo hacemos así con él y con todos los demás, vamos a llegar a tener un cuerpo, una base, un grupo de trabajadores sumamente capacitados que ante cualquier evidencia, ante cualquier circunstancia van a salir adelante porque están debidamente adiestrados. En cuanto a la instrucción programada, tenemos que es aquella en la cual al trabajador de acuerdo a la detección de necesidades de adiestramiento y de acuerdo a la inducción que recibió el trabajador al momento de ingresar a la organización, se le va a ir desarrollando una serie de adiestramiento para que gracias a una o a varias técnicas de las que hemos visto, las que hemos trabajado, pueda ir mejorando. En primer lugar, su desempeño personal y en segundo lugar, su desempeño laboral. Es decir, vamos a tener una instrucción programada que pudiésemos en un momento dado convertirla en un plan de carrera para que el trabajador vaya escalando, vaya ascendiendo, se vaya preparando. Hay otra serie de metodologías para el estamiento en el cual una de ellas hasta muy alegre, muy amena es la dramatización en el cual el trabajador de una manera muy natural muestra cuál es el desempeño de sus compañeros y puede apreciar a través de ellos cuál es su propio desempeño. Esto nos permite observar las fortalezas y las debilidades del trabajador de manera individual y del trabajador cuando forma parte de un grupo, es decir, una evaluación grupal. La dramatización pues permite que diversos roles sean representados por los trabajadores. Es sumamente ágil cuando observamos el aspecto en que en la dramatización se representa a los jefes, a los supervisores. Es la visión del subalterno del supervisado en cuanto al supervisor y a su vez podemos apreciar la visión, la idea que tiene el supervisor de sus subalternos o supervisado. En la simulación vendría siendo una variable de la dramatización con la diferencia que en la simulación le vamos a colocar un elemento clave que es la responsabilidad con que el trabajador debe desempeñar los diversos roles que se presentan a diario en su entorno laboral. Es decir, el trabajador va a asumir las responsabilidades y las consecuencias de diferentes tomas de decisión en cuanto a un aspecto determinado. En cuanto a la institución por correspondencia tenemos aquella que hace años, muchos años se hacían cursos por correspondencia. una empresa de capacitación de formación enviaba a través de la correspondencia el material necesario para que el aprendiz, para que el estudiante, para que el participante pudiera trabajar con dicho material. hoy en día con la tecnología pues ya prácticamente la correspondencia ha desaparecido, ha quedado y me disculpa, muy vagamente relacionado con la parte comercial y con la parte legal o jurídica. Es aquí. donde la correspondencia pues tiene su suerte. En cuanto al foro y panel vamos a encontrar que un grupo de personas, de trabajadores experimentados o de personas que se han preparado en un área determinada van a disertar, van a abrir bajo la guiatura de un director de debate van a abrir un espacio después de hacer ellos una breve exposición se abre un espacio para que la asamblea la asistencia pues los asistentes a este tipo de foro y panel puedan formular preguntas y este grupo tres, cuatro, cinco expertos las puedan responder todo de acuerdo a la preparación de sus trabajadores en X o Y áreas. En cuanto a la utilización de medios audiovisuales y multimedia tenemos estimados participantes que la tecnología ha avanzado tanto que ya los métodos tradicionales de ayuntamiento prácticamente han quedado en desuso. Fíjense lo que estamos haciendo hoy a través de la tecnología usando la red de internet pues podemos compartir este encuentro de manera real en vivo entonces pues los medios audiovisuales la multimedia internet internet el correo todo todo pues va de la mano de una manera o son unas herramientas altamente eficaces en el desarrollo de una metodología para el ayuntamiento existe otro elemento muy importante que es la capacitación en el puesto la capacitación en el cargo que está ocupando el trabajador es decir un ayuntamiento en el sitio en el campo hablamos del método de rotación de puestos estamos compartiendo el método de capacitación por instrucciones del puesto es decir todo cargo todo puesto tiene un perfil y de acuerdo al perfil se contratan a un a una persona a un trabajador este perfil requiere de ciertas de ciertos elementos ciertas exigencias y por lo tanto pues se debe establecer un criterio de ayuntamiento que vaya o que esté en relación con el cargo es decir el mismo puesto el mismo cargo exige exige el ayuntamiento para que el trabajador desarrolle de mejor manera o aprenda a desarrollar sus labores en las cuales las cuales han sido asignadas y en las cuales se está desempeñando tenemos fases para seguir la capacitación en el puesto lo primero que tenemos es la preparación del aprendiz en cuanto a la preparación del aprendiz tenemos un elemento de conocimiento en el cual se le va a enseñar cómo va a realizar su labor también tenemos el elemento psicológico hay que motivarlo hay que incentivarlo a que desarrolle y que es lo mejor de lo que tiene para desarrollar su labor en el puesto y lógicamente tenemos la capacitación en el desarrollo de su labor es decir se lo enseñó teóricamente se le motivó a realizar su labor y finalmente se le enseña cómo tiene que cumplir su función un segundo elemento tiene que ver con la prueba de desempeño es decir se le da el adiestramiento respectivo y cada cierto tiempo se va evaluando para observar o para determinar a qué nivel o en qué grado está su entrenamiento su capacitación y cuál ha sido su rendimiento también tenemos que se debe hacer un seguimiento evitando que se le entregue alta al aprendiz una serie de cursos y sin que nadie esté atento a cuál ha sido la evolución del trabajador cómo va avanzando cuál es su rendimiento también uno de los elementos de la capacitación en el puesto está elaborar un programa de capacitación técnica recordemos que existen diferentes sistemas o elementos de un programa de adiestramiento uno de ellos tiene que ver con la parte técnica la parte operativa ¿por qué? porque no podemos darle un curso o un adiestramiento a diferentes personas de diferentes áreas bajo un mismo nivel entonces habría que establecer en primer lugar cuál es el nivel académico cuál es el nivel operativo cuál es la motivación cuál es su sistema de remuneración y con ello pues sí se establece un programa de capacitación técnica adaptado a cada trabajador de determinada área o departamento finalmente tenemos la administración de carrera entendiendo que la administración de carrera es la herramienta que nos permite implementar un desarrollo de un proceso desde que el trabajador es contratado ingresa a la empresa se le va dando o brindando la oportunidad de una capacitación oportuna real y motivadora para que él vaya fijándose metas de continuo ascenso o crecimiento tanto personal como profesional para ello se establece una planificación y desarrollo de carrera teniendo la definición de planificación y desarrollo de carrera como lo estaba explicando anteriormente ¿cuál es la idea? la idea es motivar a que una vez que ingrese el trabajador se conserve o siga formando parte del capital humano de la organización es una manera de mantenerlo una vez que se ha preparado que se ha entrenado una vez que le hemos dado una serie de procesos de ahí el tratamiento conservarlo mantenerlo dentro de la institución en segundo lugar tenemos la administración de carrera es decir deben ser tomados en cuenta varios elementos en la parte administrativa en la parte social los elementos de adiestramiento y finalmente la parte salarial todo ello trazados en una línea son los que nos van a permitir ir desarrollando paulatinamente un plan de carrera dentro de estas etapas de carrera de un plan de carrera de un trabajador tenemos el crecimiento una vez creemos el entrenamiento del aislamiento y desarrollo del trabajador va a querer crecer va a querer superarse va a querer ir ascendiendo un segundo elemento o una segunda etapa sería la exploración cuáles son sus fortalezas cuáles son sus debilidades cuáles son sus sueños cuáles son sus perspectivas y en base a eso pasamos a la siguiente etapa que es el establecimiento a través de un sólido y correcto programa de adiestramiento y desarrollo lo vamos a formar ¿para qué? para pasar a la siguiente etapa que es el mantenimiento la conservación de ese talento humano al cual ya le hemos invertido al cual ya lo hemos motivado de ese talento humano el cual ha sido evaluado y preparado pues no se nos vaya a ir de la organización sino que al contrario se identifique con ella es decir hay que desarrollarle una identidad corporativa para que crea en lo que hace ame ame lo que hace su función y se identifique con la organización finalmente viene la etapa de decadencia donde el trabajador alcanza ya su meta su objetivo y llega hasta ahí o bien porque no tiene la capacitación requerida para seguir creciendo o bien porque dentro de la organización no hay no existe la estructura que permitiera en un momento dado seguir avanzando creo que en esta ese encuentro virtual que hemos compartido ha quedado claro porque es tan importante el ayuntamiento y el desarrollo de los recursos humanos en una organización cualquier cosa cualquier duda pues sea la orden como siempre he dicho a través de la mensajería de texto de la universidad para poder de esta manera pues acabar cualquier inquietud muchas gracias por su atención gracias feliz y bendecida tarde nada cada Ž quer importante Pop kon que en la cosas ¡Gracias!